hola qué tal bienvenido a nivel 7 no olvides suscribirte y darle la campanita para que te avise cuando subo un nuevo vídeo hola hola qué tal amigos soy su amigo alberto miranda de level 7 una vez más saludándolos deseándoles que se encuentren bien y pues bueno esta vez les traigo este unboxing y review de este huevo de de alguien es de megaconstrux y se supone que vienen dos figuras de los aliens de los xenomorfos va que va entonces ahorita lo vamos vamos a hacer el unboxing y review rápidamente y déjenme quitar el título va que va y pues bueno como como han estado todo bien que bueno me da mucho gusto este pues bueno yo aquí saludándolos y déjenme cambiar de vista a ver qué tal se ve la aquí creo que está está mejor y pues bueno aquí tenemos el huevo y ahorita este pues bueno creo que están con descuento muy buen descuento en una tienda departamental entonces aprovechen vayan compren están en 39 pesitos y pues bueno vamos a proceder a abrirlo rápidamente para que no se haga muy largo este vídeo trae dos figuras y vamos a ver cuáles nos salen va que van déjenme romper esto porque no como siempre tengo problemas con los unboxing tiene que esta pestaña y es más fácil abrirla se desprende y listo no vamos a quitar esto no nos sirve para absolutamente nada vamos a abrir el huevo de alguien como pueden ver tiene la forma precisamente de los de los huevos donde salen los los que se pegan a la cara y pues bueno aquí tenemos esta bolsita donde vienen nuestros aliens y aquí está el huevito vamos a taparlo lo dejamos aquí vamos a revisar rápidamente este folleto este mini folleto que viene para ver qué onda con estas figuras pues bueno aquí viene cómo armar nuestro nuestro alguien espero que no del lamparazo ahí está acá abajo vienen los que son ok y pues bueno aquí nos dice cómo abrirlo y cómo armarlo lo que incluye y todo y pues por acá atrás pues puro bla 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 y ya y ya y pues bueno ahorita vamos a proceder a abrirlo porque aparte trae su este bueno le llaman slim entonces vamos a ver rápidamente déjenme voy a bajar para que sea más fácil abrirlo abrimos por aquí ahora con las tijeras que es más fácil y rápido ahora no usé el exacto porque con esta las tijeras es más más fácil este tipo de bolsas entonces vamos a sacarlo y aquí está miren aquí vienen nuestros aliens las piezas para armar vamos a quitar esta pieza y aquí vienen este en esta baba vean como como viene es asqueroso me encanta bueno vamos a proceder rápidamente para que este vídeo no se haga muy muy largo aquí tenemos una de las piezas vamos a separarlas rápidamente aquí está otra está baboso y viscoso esto está genial la verdad es que me encanta cómo se siente a ver aquí hay otra pieza así rápidamente vamos a sacar las piezas para armar nuestros xenomorfos va que va digo aquí no le gustan estos estos seres extraterrestres estos malditos alguien que bueno pues así así los conocemos como alguien pero en realidad de etimológicamente serían xenomorfos no sé por qué pero bueno se oye chistoso se oye chido para llegar y decirles en el en el trabajo o en la escuela y me atacó un xenomorfo un qué un qué cabrón un xenomorfo qué es eso no seas mamón pues un un pinche alien ah bueno entonces explícate oye o sea di así un alien no digas un un xenomorfo eso qué pero bueno ya me entendieron no entonces estamos aquí bueno estoy aquí sacando las piezas y a ver ahí está y yo estoy ya lleno de baba que feo ya se siente la verdad es que se siente bien chistoso pero bueno entonces aquí estamos no y ya faltan poquitas piezas ahorita los armamos rápidamente para que este vídeo no se haga muy largo va que va y está ya estaba afuera pero se volvió a pegar ahí está creo que ya nada más falta una pata de nuestro xenomorfo vamos a quitarle esta esta parte que tiene aquí ahí está y pues bueno aquí está nuestras piezas aquí está la baba está se siente bien chido ok esa la vamos a guardar acá porque aquí se guarda entonces lo ponemos aquí volvemos a cerrar nuestro huevito de alguien y lo dejamos ahí y rápidamente vamos a armar estos xenomorfos y vamos a empezar con este que es de color como color hueso va que va entonces ahí está y vamos a poner el otro la otra pata listo vamos a poner a la cola tiene una colota enorme aquí está y luego la cabeza listo y lo ponemos en su base o no mejor en su base va ahora estamos de acuerdo sale chido va al revés entonces lo ponemos en su base y ahorita lo dejamos ahí paradito trae aquí un poco de baba todavía ahí está vamos a ponerlo derecho ahora vamos a armar rápidamente el otro y todavía trae babita pero bueno esta es una de la cabeza ya me había equivocado no primero esta la pierna derecha se la ponemos rápidamente hoy sí cuesta trabajo está un poco duro pero mejor para que así no se safen luego le ponemos la pierna izquierda izquierda left right left right si sabe inglés bueno poquito a little ahí está vamos a quitar este de acá que se movió tú no te caigas o se cayó con la cola ahora le ponemos la la cabeza ahí no entra ahí está vamos a ver qué tal se mueve si está chido tiene un poquito de baba esta pieza también y ponemos a nuestro alguien y acá tiene más babita es un baboso a ver entonces vamos a ponerlo porque todavía no lo pongo en su base no se puede no me deja como que un poco duro ahí está listo ahora vamos a poner la otra pata ahí está los brazos los tiene todos chuecos yo creo que se le dislocaron los hombros pobre wey ok bueno bromas aparte aquí tenemos a las dos figuras vamos a acercarla un poco a ver qué tal se ven ahí están ahí tenemos a los dos xenomorfos y aquí tenemos a pues bueno los principales los parásitos que salen del huevo en dos versiones así normal y así como si ya estuviera este pues pegado a la cabeza de un ser humano o de cualquier ser vivo que sería este de acá y este es el normal y aquí tenemos a los xenomorfos este que tiene el color normal digamos tono gris con gris oscuro hay perdón espero que se vea bien a ver aquí lo tenemos la verdad es que el esculpido está bastante bien me gustó mucho está muy chingón está padre si se parecen a los aliens de la de las películas como pueden ver su cola la verdad es que tiene muy buen esculpido está súper genial está muy chido y la cabeza también en sus puntos de articulación y vamos a tratar de ponerlo en otra posición a ver si se puede casi medio medio inclinado ahí está y todavía tiene un poquito de aquí está el otro este es como color hueso la verdad está muy padre digo nunca salió ni no ha salido uno así en las películas nunca ha salido uno así de este color obviamente pero bueno pero es el mismo exactamente es el mismo molde el mismo diseño lo único que cambia pues bueno son los son los colores de los xenomorfos y pues bueno aquí vienen a ver espérenme tantito vamos a subir la cámara para poder ver el folleto porque ahí vienen las figuras para verlos bien entonces aquí vienen como pueden ver espero que enfoque bien creo que ahí se ve y pues ahí están ahí está exacto las figuras que vienen dos cuatro son seis si no mal recuerdo si bueno más bien si no mal veo son seis diferentes uno como color morado uno verdecito uno rojo uno café el blanco y el negro con gris perfecto esas son las figuras de la colección no sé qué serie sea ok bueno no importa pero pues bueno aquí tenemos a los a los xenomorfos con los parásitos como ven vamos a bajar más esto ahí están y pues aquí está y aquí tenemos el huevo entonces pues bueno este es el unboxing y review está muy padre me gustó mucho espero que lo hayan disfrutado y pues bueno a ver si después les enseño siempre les prometo pero bueno les enseño a jugar con estas miniaturas para los que tengan pues más este como como jugar y recrear unas batallas épicas de humanos contra aliens va que va pues bueno pues yo me retiro me despido este les dejo mis redes sociales va que va cuídense mucho nos vemos en el próximo suscríbanse ya saben suscríbanse y denle la campanita para que este les avise cuando subo un nuevo vídeo gracias a todos los que ven este vídeo y a los que están suscritos les mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo y dejen sus comentarios si les gustó este vídeo o si no jeje también dejen su comentario va que va bueno nos vemos en el próximo cuídense mucho y les dejo como siempre la señorita Emma Frost gracias por ver el vídeo